¿Qué es el profesor Javier Sálava? En Estados Unidos y en otros países, es experto en filosofía, es filósofo, por consiguiente, también es un estudioso de la teología, un discípulo de Wingerstein, según me han dicho, y ha escrito obras sobre este filósofo muy importante que han significado un aporte para la comprensión de su obra. El profesor Sálava ha tenido la gentileza de venir a la Biblioteca del Congreso Nacional y nuestra distinguida colega Blanca Borges, experta también en bioética, quien lanzó la iniciativa que hemos estado concretando de tener un programa de bioética en la Biblioteca del Congreso Nacional, como una necesidad, tanto a nivel de la reflexión sobre bioética en el país y particularmente en nuestro Parlamento. Blanca fue la de la iniciativa que ha tenido el apoyo de la dirección de la biblioteca, desde luego, y del Departamento de Estudios, Extensión y Publicaciones, que está a mi cargo. Y esta conferencia que he tenido la gentileza de darla el doctor Javier Sálava es parte, entonces, de este programa. Agradecemos muchísimo al doctor que haya venido hasta acá, en términos bien entusiasta por los antecedentes que he recibido. Es un hombre que ha aportado a la reflexión, es un hombre que ha hecho aportes a la filosofía y también a la teología, separándola, como dicen los antecedentes acá, de la propia religión. ¿Es así? Entonces, ha incursionado en la historia de la religión y en la filosofía de la religión, desvinculándola entonces de lo religioso mismo y desde un enfoque evidentemente laico. Yo no quiero extenderme en una presentación, es un hombre notable, es un hombre consecuente con sus ideas, con su pensamiento, sustentado en una firme racionalidad, en una sólida reflexión y en una capacidad de criticidad y de creación que es tremendamente importante. Anteriormente, profesor Sálava, nosotros hemos tenido en el ámbito de la bioética a dos personas bien notables. A la doctora Casado, que estuvo hace algún tiempo atrás dando una conferencia, a la que seguramente usted la conoce, de la Universidad de Barcelona. Y anteriormente al doctor Grazia, también gran experto en bioética, con enfoques distintos sobre la bioética. Y esta vez tenemos entonces el privilegio, y lo digo no por una mera cortesía, sino que con mucha convicción de escucharlo a usted. Por favor, profesor, toda esta sala y los auditores y las filmadoras son suyos y nos interesará mucho conocer su exposición. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación que se me ha hecho para estar aquí. Muchas, muchas gracias a Edmundo. Bueno, yo si no pongo doctor, licenciado y tal, o trato de tú perdonarme, no es porque yo quiera ser excesivamente cercano, sino porque estoy acostumbrado y me va a salir mal si no, ¿no? Entonces, bueno, pues, me perdonáis. Pero muchísimas gracias por todo lo que has dicho. Y quizá a la hora de presentarme yo siempre digo que se olvida una cosa, y es que yo quise ser libero, jugador de la trícita y de Bilbao, de fútbol. No hubiera llegado a Messi, no... Pero tengo que decir que ha sido de los obstáculos que tuve mayores para dedicarme después a la filosofía. Bueno, no hubiera llegado muy lejos, pero bueno, insisto en que... Hablaba con uno de vosotros, sí. Que mi ideal, bueno, jugar en los juveniles de la trícita y de Bilbao hubiera sido ya el colmo, ¿no? Y, bueno, una vez dicho eso, y muchísimas gracias también a mi buena amiga, mi mitad amiga Blanca Márquez. Bueno, y una vez dicho esto, mis agradecimientos, yo voy a contaros, espero ser no muy largo, breve, pero también es verdad que los que nos dedicamos a la palabra muchas veces nos enrollamos en exceso. En ese caso, pues, me llamáis al orden y a breve, ¿no? Bueno, el título es Bioética, dos puntos, Derechos, Inmigración y Mestizaje. Yo me voy a dedicar fundamentalmente a fijarme, a intentar aclarar, a intentar, bueno, pues, buscar algún claro del bosque dentro de este tremendo bosque, vamos, que es la inmigración, asentándome en cierto background bioético. Pero antes de empezar con los derechos, con la inmigración, con el pluralismo, el mestizaje, que serán las tres partes que voy a tocar en la intervención, sí quiero decir algo, algo, una síntesis, muy, bueno, pues, muy sucinta de la bioética. Bueno, la bioética, que en este momento parece que está en boca de muchos, hasta qué punto esté después en el corazón de otros, o en las manos, o después en la praxis total, ya es mucho más problemático, tiene una prehistoria grande, pero como la tenemos nosotros. Si nosotros vemos el árbol de la vida, desde las arqueas o arqueas, los hongos y las bacterias, vamos viendo, pues, una serie de ramas, 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 y al final, al final, aparecen allí unos mamíferos, después los primates y estamos nosotros, ¿no? Debería darnos esto una cierta modestia. Yo creo que es algo que olvidamos, bueno, podemos ser cañas pensantes, reyes de la creación, mirar al cielo, fundirnos con las estrellas, pero somos materialmente eso, ¿no? Y bueno, de ahí, naturalmente, hay que partir esa prehistoria. Hay un momento importante a la hora de constituirse la bioética, que son los grandes, impresionantes avances, biotecnológicos, que se dan, por ejemplo, con los trasplantes de corazón, de pulmón, de varios tipos, cuando se toca gen, por parte de Morgan y Avery, es decir, que momentos hay importantes que van prefigurando lo que va a ser después, bueno, la bioética, hasta donde llega. El darwinismo y el neodarwinismo, un tema para mí muy, es decir, que me apasiona bastante, es el tema, la cuestión de la evolución, eso es innegable, pero, ¿cuáles son los elementos que hacen que evolucionemos de una manera y no de otra? Bueno, hasta ahora, la selección natural de Darwin tenía, parece que sigue teniendo, pues todas las papeletas, todos los boletos, pero se presentan también otros elementos que podrían dar lugar a una visión, pues mucho más completa, a veces más incompleta, porque las taxonomías cambian, porque tenemos descubrimientos constantes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero todo esto va a preparar. Ahora, una vez dicho eso, el nacimiento real, y aparte de los nombres de Heller y de Juan Potter, que fueron los que introdujeron el nombre de bioética, ¿no? En un sentido de, bueno, pues tener una supervivencia del ser humano mayor y respetar una serie de derechos, la revolución genética tiene, para mí, dos nombres, que son el 1953, que es cuando Critt y Watson descubren el genoma humano, la doble hélice. Bueno, se han dicho tantas cosas que yo no voy a repetirlas, ¿no? Algunos han dicho, es tan admirable, es tan grandioso, que lo mejor es no decir nada, pues cállese, ¿no? O Dalí creo que dijo que era igual que probar la existencia de Dios, otros del alma, de entrar dentro de nosotros mismos, en fin, digamos el descubrimiento por excelencia, que un joven y otro menos joven, también en esto, en Oxford, esto lo descubrieron. Yo estuve, esto más varias veces, en el lugar donde ellos fueron a celebrar el descubrimiento, bueno, allí ponen naturalmente sus nombres, y se tomaron un par de cervezas. Yo que vengo de Madrid, siempre me sorprendía mucho, porque si eso ocurre en Madrid, se emborrachan toda la noche, ¿no? ¿Hasta qué punto? Bueno, pues la flema inglesa tuvo ese... Bueno, y el descubrimiento evidentemente es un momento esencial, puesto que los genes, la expresión genética, bueno, pues con el RNA mensajero, las proteínas, que salen después naturalmente de lo que es todo el movimiento, que no se sabe muy bien porque unos se activan y otros no se activan, pues hace que seamos lo que somos. Bueno, no totalmente, después, si tengo ocasión, lo diré, pero si yo tengo el pelo que tengo de... Bueno, el pelo que tenía de color, porque ahora no tengo de color, claro, pues es por los genes, incluso el temperamento y tantas cosas más, ¿no? Es lo que van configurando esa república de células que es nuestro cuerpo. Bueno, y después hay un artículo importantísimo de Chargaff, que fue premio Nobel y fue además el que dentro de la doble hélice encontró las escaleras y cómo se combinan las escaleras, escribió un artículo que había que hacer un proyecto para erradicar el cáncer, respecto a lo cual os aseguro que estoy motivadísimo, puesto que no hace mucho, hace más bien poco, yo he perdido a mi mujer por un melanoma, que es un cáncer muy de pie, muy duro, muy feroz, con una metástasis tremenda, ¿no? Y sigue siendo, puede ser que cuantitativamente las enfermedades cardiovasculares sean las más mortíferas, pero verdaderamente donde se está dando la tortura, donde se está dando una explosión extraordinaria de sufrimientos con unos intentos a veces últimamente muy avanzados con los monoclonales, que también es un tema interesante dentro del mundo y todo esto pertenece a la bioética, por cierto, todo esto pertenece a la bioética, algo que no me cansaré de decir, repetir, aunque sea pesado, porque da la impresión de que la bioética es hablar de otras, no, primero, bueno, hay que hablar de otras cosas también, pero de esto lo primero, esa es mi opinión, que podemos discutirla todo lo que queráis, bueno, y Chargaf entonces hizo un proyecto y de ahí nace el proyecto Genoma Humano que secuencia el ADN y que bueno, pues que es uno de los proyectos, después ha venido otros proyectos que dan una visión ya del genoma que ahora va siendo superada por lo que es la epigenética, pero que ha sido importantísima para ir conociendo los genes qué enfermedades son homogénicas, cuáles no lo son, qué combinaciones hay, etcétera, 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 la terapia génica, esos son los momentos, ¿eh? Después sí sé que hay dos para los que les interesa el derecho, que son el convenio del 93 y la declaración del 5 de la ONU, del UNESCO, que a mí me parece flojísimo los dos, me parecen muy flojos, pero bueno, es un campo que también tiene que tener la bioética, porque la bioética después es como una hidra con muchas cabezas, ¿no? Pero bueno, yo estoy fijándome en aquello que creo que ha sido el hilo conductor. Fijaros, si esto es así, la bioética nace como una bioética aplicada. Se ha discutido mucho qué quiere decir eso de bioética aplicada, pero expuesto de una manera muy simple es cuando surge un problema algo fáctico, algo real, que que de alguna manera esto nos cuestiona o hace que se produzca una cierta ruptura en nuestra visión del mundo, pues entonces la ética tiene que estirarse, tiene que mirar, asomarse a ese nuevo balcón. Por ejemplo, la ética de los, la, una filosofía aplicada es la de los animales. Para mí, interesante, vamos, yo acabo de escribir varias cosas, hay que introducirles, yo creo que sí, a los animales, por lo menos a los superiores en la comunidad de los sufrientes, no me cabe la menor duda. ¿Se les puede dar, otorrar derechos? Tengo mis dudas. ¿Son análogos en los derechos? Tal vez sí. Bueno, es todo un problema y es un problema que plantea precisamente la primatología, el conocimiento, sabemos que la coco, la, la, la gorila que ya murió tenía un 70, 90% de, de esto, de inteligencia, que es impresionante y aprendió más de mil signos y tienen afectos como nosotros. Ahora, yo supongo que nunca les te llevarán a un tribunal o a un senado, ¿no? Porque ya, sí que después las diferencias se dan, obviamente. La idea de éticas aplicadas y una ética aplicada pues es precisamente la ética y moral voy a utilizarlas como sinónimas aunque no lo son. Yo voy a utilizar como sinónimas en la academia hay una distinción que para mí de las tres que hay la moral son los códigos morales que cada uno está a favor del aborto otro en contra o de leuteran otro en contra y la ética es la justificación de ese código moral. ¿Por qué la justifica? En términos de consecuencias, en términos de principios, en términos de intuiciones, en términos teológicos, en lo que sea, ¿no? Bueno, digo que entonces si es una filosofía es una filosofía aplicada la ética digo, perdón, la bioética es una parte de la ética cosa que habría que tener muy presente. Yo ayer estuve hablando en la universidad y hablé muy poco de bioética bueno, sí, hice constante intervenciones pero fundamentalmente de ética porque uno se dedica a la bioética tiene que saber de ética saber por lo menos en diagrama saber ese mínimo esa que es necesario para distinguir lo suficiente como para decir bueno, pues esto es una acción moral esto no es una acción moral etcétera, etcétera, etcétera ¿no? Bueno, en mi avance tiene su historia tiene su historia con momentos decisivos es una ética aplicada es por lo tanto parte de la ética ¿no? y la ética lo que hace es ante un fenómeno creciente duro enormemente creciente yo pienso y perdón eso soy un poco dogmático que siempre trato de vivir del dogmatismo pero a toda velocidad aparte de los problemas de siempre que son problemas van a ser de la felicidad del buen vivir de la justicia de la justicia distributiva del reparto equitativo de los recursos de erradicar la pobreza el 70% de los problemas nos van a venir por los problemas genéticos fundamentalmente biológicos ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? o sea ha pasado ya y además yo estuve estuve cenando con uno de los autores que es cercano bueno, cercano este argentino bueno, sí, cercano ¿no? de Rosario Cebeli yo tengo familia argentina o sea que si hablo contra los argentinos pues hablo contra mí también así que podría hacerlo y lo que hicieron fue una hibridación que traería consecuencias impresionantes teóricas y prácticas y es introducir semen en el el óvulo de un conejo también lo hicieron con una cerda ¿no? meter el esto hacer un embrión y dejarlo crecer durante cierto tiempo que después lo lo destruyeron ¿no? ahí lo que se plantea ya no son los problemas clásicos de la ética que era la acción ¿no? el sujeto y quién es el sujeto humano y qué autonomía tiene y hasta dónde podemos entrar y hasta dónde podemos manipularnos con la ingeniería genética y con bueno con la división celular etcétera etcétera y que tenga pasión por el conocimiento quien sea una persona honesta y libre intelectualmente hablando tiene que estar interesado en este tipo de problemas y no reaccionar asustándose uno se asusta pues ante los fantasmas ante los terremotos bueno a mí me asusta mucho cuando vengo para aquí para Santiago y tal cuando vengo de España me dicen ten cuidado ¿no? siempre te dicen lo mismo los terremotos bueno de eso hay que asustarse del otro bueno hay que cuestionarse y cuestionarse muchas cosas y romper alguna neurona para saber que es precisamente dónde estamos a dónde podemos llegar que es la biotecnología y bueno y eso tenerlo en cuenta y otros problemas medios etcétera ¿no? en fin no voy a insistir más en este tema que hay unos problemas que podrían ser súper o sea podría de alguna manera que hay otros que pueden ser más medios y otros que están pues todos los días que vuelvo a repetir muy anclados en el mundo y que son cuantitativamente más pero todos pertenecen a la bioética pero claro si todos pertenecen a la bioética se convierte en un monstruo yo prefiero que se convierta en un monstruo que quiere saber de muchas cosas a que se convierta en algo muy 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 parcial que solo desarrolla una porque entonces le ocurriría lo que decía de la medicina el inefable de Tamendía y era el que solo sabe de medicina ni de medicina sabe por lo tanto hay un nosotros hablamos en filosofía de la bueno la ruptura epistemológica y el cierre categorial hay que categorizar y decir bueno a pesar de que tiene muchas incidencias de derecho tiene que estar presente de medicina y como no de filosofía de ética de genética como no de esto de biología bueno si pudiéramos darle la suficiente coherencia podríamos hablar de bioética yo creo que con mucha más propiedad de lo que habitualmente se hace creo que se hace últimamente con una enorme enorme parcialidad y también y con todo respeto a que ellos se dediquen lo he comentado más de una vez con Blanca se puede caer en el puro legalismo ¿no? bueno estas leyes de donde vienen ¿y por qué? conozca los hechos primero y hay que conocer los hechos de ahí partir ese es el el banderazo de salida después ya le pondremos lo que tengamos que ponerlo en función de aquello que nosotros pensamos reflexionamos ¿no? y creemos que pertenece al mundo de la cultura que son dos muy imbricados muy difíciles de deslindar que es el mundo de la naturaleza y el mundo de la cultura pero ahí estamos bueno entonces ahora y con esto yo quería haber sido más breve pero me he enrollado más de lo que quería en lo de la bioética en esta iniciación si queréis o previo hay una parte que yo la impresión que tengo es que es bastante desconocida en bioética y que es muy muy importante que es la genética de poblaciones porque para hablar de migración una de las cosas que hay que hacer es tener una cierta idea que es genética de poblaciones la genética de poblaciones el más conocido es Cavalli Esforza un norteamericano obviamente de origen italiano que ha sido el que más ha desarrollado bueno pues los árboles para saber qué lenguas es decir cuándo se han producido ciertos cambios qué migraciones ha habido cómo han cambiado el léxico qué derivas ha habido hacia un lugar o hacia otro saber el árbol de dónde venimos de dónde venimos nosotros estamos aquí bueno somos pienso yo la mayor parte caucásicos pero yo no digo yo no porque los vascos no somos caucásicos pero bueno tampoco somos superiores como diré después exceptuando los de Bilbao los de Bilbao yo no sé por qué nos pasa como los argentinos pero pensamos que hay un chiste hay muchos pero hay un chiste que humildad habla de Cristo que habiendo podido nacido en Bilbao nació en Belén ¿no? pues pues entonces el este el bueno pues la genética de poblaciones es importantísima yo os recomendaría si después tendremos tiempo algún libro y ahí es donde yo voy a introducirme para empezar directamente ya y sin más esto la inmigración la inmigración se inscribe dentro de lo que para mí es una parte más bueno importante las evoluciones de los cambios los flujos migratorios ¿no? y que al mismo tiempo apela de una otra manera supone bastantes bastantes temas bastantes temas nucleares centrales de lo que es la bivética bueno yo ahora entro en las tres partes que os he dicho lo voy a hacer lo más brevemente posible en muchos casos seguro que son puros recuerdos que tendréis una formación mucho más sólida y y plantear el estado de la cuestión de la inmigración estado de la cuestión porque buscar resoluciones es enormemente complicado y en este momento en todos los sitios del mundo pero en Europa es realmente dramático yo lo comentaba hace dos días 13 niños han muerto en el Mediterráneo y están muriendo constantemente o sea en ese intento de venir a la burbuja de bienestar que es Europa huyendo de tiranías de hambre de injusticia de guerras es impresionante y cuando uno lo ve un poco de cerca pues pues bueno pues entonces bueno se achica el corazón ¿no? así que no es una cuestión de más o menos por lo menos bueno yo primero voy a decir dos palabras sobre los derechos voy a hacer uno dos y tres como he dicho en mi pequeña charla bueno los derechos bueno que tienen esto sí que son indoeuropeos ERT y en realidad recto ¿no? la palabra derecho ya sabemos que justificarlos es muy difícil al final uno casi casi tiene que hacerlo con una opción voluntaria que que pueden ser muchos que habría que ordenarlos que no es lo mismo el derecho a la salud no de la salud a la salud que a mí me parece el más el básico el más importante de todos que otros y se puede caer en el ridículo últimamente bueno es que salen derechos por todas partes ¿no? yo oí o leí no me lo invento que los chinos o algunos chinos habían pedido el derecho a la siesta pero luego yo me apunto ¿eh? pero claro llamarle derecho a la siesta ya me resulta un poco difícil ¿no? se amplía tanto el concepto de derecho o los payasos sin fronteras habían pedido el derecho a la risa hombre el derecho a la risa no es una necesidad vital ¿no? es decir que ese es un problema que realmente está ahí o si son de primera segunda tercera generación que los cívicos los socioeconómicos y después los de entorno medio ambiente que por cierto que se dijera primera segunda tercera generación fue una casualidad no querían haber puesto una 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 graduación salió así porque salió así además todos ellos se implican de alguna manera ¿no? bueno yo creo que el esto el asunto es que ahí podemos tener dos extremos que los que habéis estudiado derechos lo sabéis mejor que yo un extremo a la hora de hablar de los derechos es aquellos que toman los derechos naturales en su sentido fuerte hay derechos naturales como hay montes montañas ríos etcétera etcétera ¿no? el hombre el error es que bueno pues que colocar a los derechos como leyes naturales pues es un error porque las leyes naturales luego el sol va a salir mañana la piedra va a caer a la misma velocidad o aceleración siempre cosa que en los derechos ciertamente no ocurre y si no no se falta más que ver lo troceados que están las diferencias que hay respecto a los derechos ¿no? y aparte de otra serie de esto de problemas que podría tener ¿no? del el tomarlos como naturales en el otro extremo está el el opuesto el el positivo el positivismo a ultranza yo hay que él se no le metería aunque también pasa por el padre del positivismo porque por lo menos él utilizaba un cierto a priori kantiano bueno sería pero en cualquier caso si yo tengo que decir un error es que el positivismo lo que hace es elimina la crítica es decir bueno en el último término lo legal es lo que vale durante el tiempo del franquismo el derecho era el del fuero de los españoles que era para mí profundamente injusto dicho de otra manera profundamente ilegítimo incluso aunque tuviera legitimidad social que no la tuvo porque fue precisamente después de una guerra en la que se mató a mucha gente y ahora seguro puede colocarse en medio y decir que si son convenciones que ya son los oyores lo oíron bien gnomos frente a la fisis ¿no? y convenciones pero no convenciones arbitrarias no son exactamente como circular por circulación por la derecha por la izquierda depende de si está en Inglaterra o en otro sitio ¿no? en último término son conquistas que vamos obteniendo en la interacción humana en la historia a través de presiones intuitivas algunas otras más sociales por necesidad y otras que me parecen fundamentales morales la moral al final es la que pone a mi modo de ver la línea roja y dice es que hasta aquí se puede ir o la otra en la que dice de aquí para adelante deberíamos ir y ayudar suplir etcétera etcétera ¿no? es decir que quedémonos los derechos en lo que son eso en convenciones que van creciendo con nosotros en función precisamente de estas interacciones y que yo no veo que se pueda mirar a otro sitio bueno los más genéricos y problemáticos porque siempre serán los derechos todo lo que esté en las ciencias humanas será siempre problemáticos y habrá a la hora de elegir pues una cierta un cierto decisionismo como un cierto incertidumbre y que le vamos a hacer los grandes conflictos siempre tenemos que después de ponderar mucho y conocer bien los hechos pues decidir en un sentido o en otro pero no con absoluta seguridad ¿no? digo dentro de estos derechos que vuelvo a repetir que son convenciones que no están en un estremo ni otro están los derechos humanos la historia de los derechos humanos es bien interesante está recogida por cierto en los anales anales de Francia porque se hicieron cantidad de entrevistas a personas en aquel momento más o menos relevantes hubo oídas y vueltas pero al final se dio la declaración en el 1948 ¿no? vino la declaración que después fue renovada en 1976 y en bioética se amplió en los años que he dicho antes que a mí parece que no han sido especialmente que no han dicho grandes cosas pero quiero decir que toda esta corriente de derechos y además espoleados por la terrible segunda guerra mundial y la experiencia tremenda que se dio también en Europa y en Asia sobre todo de la barbarie ¿no? que ocurrió en donde al mismo tiempo se tocaba a Beethoven a Mozart etcétera tema que a mí siempre me ha resultado enormemente incomprensible o sea como personas que yo llegué a conocer de lejos era muy pequeño Heidegger ¿no? que era una mente brillante más que brillante y que puede colocarse entre aparte independientemente de las cosas que me parecen puro cuento pues uno de los una cabeza con una capacidad poética extraordinaria ¿no? y que fuera nazi hasta el final de sus días pues cuesta mucho creer o sea hay un estado de locura en un momento determinado no lo sé bueno o que la maldad humana es así claro yo no voy a hablar hoy de ética mucho más pero cuando hablamos de bueno hay que ver de qué bueno se está hablando ¿no? y si en esa libertad si la hay yo tengo mis dudas o por lo menos mis mis distinciones a la hora de hablar de libertad humana de autonomía pues qué es lo que influye qué no influye para que se puedan hacer este tipo de cuestiones ¿no? bueno pero ya en un paso más esencial ¿cuál es la esencia de estos derechos convenciones adquiridos que nos vamos dando unos a otros pues en cuanto son humanos gusto o no gusto la frase quiere decir que son de todos ergabones bueno pues la esencia es la igualdad sustancial de trato aquí todos somos sujetos básicos de derechos por cierto eso es la dignidad que la dignidad no es una vez cuando se dan esos rollos que se meten en la dignidad es un sujeto de derechos ¿no? y uno de ellos por cierto es a la propia imagen ¿no? yo le pregunté a un personaje bastante conocido estábamos en una en una mesa redonda y se tiró hablando como es un personaje muy público internacional no sé cuánto tiempo de la dignidad pero llevaba ya como 20 minutos le dije oye ¿puedes definir la dignidad que es? se puso rojo se puso motomato y no dijo nada ¿no? dignidad es ser digno de tener derechos y que sean en principio no discriminatorios en lo sustancial en lo accidental bueno pues si uno corre como Bolt tiene más derechos a que bueno a que den medallas y a que den muchas más cosas que a mí que no corre como él y a tantas más y en ese sentido es muy peligroso pero como he puesto el ejemplo antes lo voy a poner también digo porque me va directamente hay distinciones que son puramente accidentales y que le vamos a hacer después además la sirve de una manera más genética si es posible decirlo así ¿no? por ejemplo después de la primera guerra mundial se descubrió un segundo tercer grupo sanguíneo el RH hay RH positivo y hay RH negativo la frecuencia más elevada del RH negativo será en los vascos será en los vascos ¿somos superiores por eso? pues no los de Bilbao a lo mejor pero eso ya es por eso ¿estás diciendo? pues no no, no, no por eso no o por ejemplo se plantean otros problemas y esto ya es un poco más difíciles más difíciles el síndrome de Down el que nace con trisomía en el cromosoma 21 ¿carece de derechos humanos? para mí evidentemente no ni siquiera aunque fuera un sobrenomal profundo no después si queréis digo por qué pero yo creo que tenemos criterios suficientemente flexibles como para poder introducirles y además querer introducirles yo como anécdota tengo que decir yo soy de un sitio que está junto a Bilbao que es Portualete y me crié en mi infancia con un con un amigo Fito le llamábamos nos pegábamos corríamos jugábamos al fútbol bueno tenía síndrome como digo nunca vi nunca cuando digo nunca lo subrayo a ninguno de nosotros los reírnos de él está completamente integrado uno puede decir también está pues un un perro o un caballo bueno está el perro en concreto es el animal más integrado en la en la sociedad humana pero hay una diferencia considerable cuando podíamos hablar podíamos interactuar teníamos unos afectos que podíamos decir que eran humanos y además a mí siempre ha sido una imagen de una buena integración en vez de llevarlo a no sé dónde si la gente se integra mucho más fácilmente en lo más sencillo si no hace falta dar mil vueltas bueno allí estuvimos realmente murió no hace mucho porque además vivió mucho para ser un síndrome de edad y fue un gran amigo o sea una de las cosas que siempre que iba a un portugalete siempre me decía Juan le hablaba de una manera y el libro porque siempre le había prometido un libro y el libro no se lo iba nunca que tenía que llevar un libro y bueno pero estoy poniendo ejemplos de que tenemos puede haber momentos en los cuales no sepamos más lo que yo si diría es lo que dice Wittgenstein concretamente en las investigaciones filosóficas en el parágrafo 28 que dicho con fidelidad bueno pues tenemos criterios para saber qué es un ser humano y no hace falta darle más vueltas pues come como nosotros habla como nosotros vive como nosotros ama como nosotros si tiene toda esa serie de características nosotros estamos introducidos en su vida y él en la nuestra y añade no pero si un león hablara no lo entendería porque se comportaría como un león y no podría entender lo que dice mientras que nosotros tenemos un conjunto una pieza un puzzle de características tan comunes que no hace falta ir muy lejos para saber que nosotros pertenecemos al homo sapiens sapiens ¿no? el este el eso es eso es lo que yo diría respecto a la esencia que de los derechos humanos ¿no? esa igualdad de trato pondría a todos a la misma altura en este sentido somos los humanos ahora una vez dicho eso o una vez dicho eso hay otro hecho y es que entre nosotros chocamos tendremos los derechos que queramos pero chocamos y no solo hay pluralismo porque somos muy plurales no solo hay disputas entre pluralismo y monismo en filosofía en metafísica ¿no? los monistas pues bueno tienden a una sola a una visión más de monos de único y los que buscan diferencias yo me luego estoy mucho más cerca de los segundos pues naturalmente son más pluralistas ¿no? el hecho es que esos choques no son en metafísica o en filosofía o en mefística sino en las formas de vida y a mí eso me parece fundamental cada uno tiene su forma de vida hay que procurar respetar y promocionar la forma de vida de cada uno el tema de forma de vida me parece esencial pero es que hay formas de vida que son distintas y en algunos casos chocan las formas de vida por cierto lo que tendríamos que hacer es que al mismo tiempo sean transversales con los derechos humanos es decir que uno mantenga luego ver sobre ello esos derechos que a todo corresponden pero sin embargo a unos les gustan unas cosas y a otros otras ¿y qué vamos a hacer? yo a las pocas veces que poquísimas que en el hotel y es un ejemplo bueno trivial si queréis que he puesto en la televisión si veo algo de rugby lo quito inmediatamente no entiendo nada ahora como haya fútbol me quedo bueno pues es una tontería pero sin embargo pues me oigo cantar flamenco y no me dicen nada yo no sé ¿de dónde vendrá eso? bueno la verdad es que con el norte oíamos muy poco es que no me interesa nada pero oigo cantar un coro ruso y me entusiasma bueno pues ¿qué vamos a hacer? luego volveré también un poco sobre esto pero el hecho es que hay choques y dentro de esos choques hay uno que está siendo duro difícil que es el de la inmigración en migración a ello paso por tanto a hablar una vez he hablado de derechos los hay transversales tenemos formas de vida que están dentro de ellos chocamos a pesar de que deberíamos estar todos en ellos pero resulta que se produce un fenómeno no solo ese pero uno especial y hoy actualísimo que es la inmigración sobre la inmigración quiero decir antes de que pase algo que bueno pues daría como no solución sino sino indicación de por dónde podrían ir o pienso yo las tendencias para mejorar esta situación bueno dos palabras sobre la inmigración como las he tenido sobre los derechos bueno el primer como factum como hecho somos animales migratorios yo no es copyright mío lo oí una vez porque me parece una de las frases más interesantes bonitas los humanos no tenemos raíces tenemos pies y yo soy los que eliminaría todas las fronteras de este mundo bueno por fin eso después si hay ocasión ya hablaremos nosotros salimos todos procedemos de África eso a los nazis y concretamente a Nietzsche le haría mucho mal porque él pensaba que Malus venía de Melas y eso no es de su hermana de negro pues todos venimos todos negros y según Kimura ha hecho el reloj nuclear que es para precisamente medir el tiempo que ha ido pasando en función de los cambios morfológicos la explosión de la salida de esto de África se produce en el año 60.000 antes de Cristo sobre todo por la navegación y después ahí se van dando derivas y se van dando además lenguas distintas lo que llamamos Homo sapiens sapiens porque Homo sapiens también es el neandertal que es probablemente parafilético nuestro este según el análisis de la eva mitocondriada y ver las mitocondrias serían 120.000 años somos Homo sapiens sapiens pero una data de evolución o sea pero ayer ahora sin embargo no todos aceptan y esto es fundamental lo que voy a decir es de las cosas que a mí me gustaría por lo menos que quedaran como un mensaje de amigo a pesar de que tenemos derechos transversales derechos universales que sería lo que habría que decir y a pesar de que bueno hemos salido de ese buen lugar etcétera etcétera no todos aceptan esto y piensan que hay categorías distintas entre los seres humanos unos juegan la champion league otra primera división otra segunda división es decir habría discriminaciones sustanciales con las consecuencias que eso trae y a ello distinguiría tres tipos de discriminaciones y voy a decir que la peor es la última bueno la primera es lo que suele llamarse aunque yo lo veo muy pocas veces escrito racialismo es más que racismo el racialismo teoriza sobre el racismo es racismo en sentido fuerte es racismo teórico ahí hay una serie de nombres que se hicieron muy famosos Barth fue el primero después el libro de Jensen Herstein también un tal Sokal diciendo que había una tendencia homocigótica hacia un homo ideal Gold precisamente y Chomsky bueno pues lo refutaron lo que ha refutado el racialismo de verdad ha sido lo que antes he dicho yo los descubrimientos genéticos es que genéticamente somos clones prácticamente clones los polimorfismos son mínimos los rifless que se llama son pequeños cambios ortográficos en los genes son mínimos si es que somos iguales Levonti el sociobiólogo dice que no hay genes puros es una frase suya pero el citado Gold lo que dice es que si desapareciera por ejemplo todo el mundo y se quedara solo África se mantendría el 97-98% de todos los genes entonces claro ser racialista es prácticamente imposible por no hablar de otra serie de aspectos que podíamos decir vamos a decir de argumentos que podrían que podrían darse a pesar de cuando se han secuenciado ahora por ejemplo al mismo Watson se ha secuenciado entre nosotros hay más diferencias de las que parecían pero son mínimas en realidad somos como he dicho antes más parecemos clones que otra cosa bueno eso sería el racialismo hay otro que es el racismo que hoy llamaría racismo superficial y ahí lo que diferencia son las o las diferencias son las morfológicas las morfológicas perdón las las del fenotipo tema que por si mismo también se podría hablar en otro contexto es decir que unos son negros otros son blancos otros son intermedios estizos otros son amarillos etcétera 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 ¿no? y es que realmente en el campo de la evolución unos por ejemplo los que han estado en zonas muy calurosas pues desarrollan mucha melanina por lo tanto acaban siendo negros los o los el pelo muy rizado también es para 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 defenderse del calor tenerlo más 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 fresco o las o los ojos achinados también en función también del sol después hay por cierto al menos en Europa una tendencia que en el fondo tiene bastante de racismo superficial cuando dice le nació un niño precioso muy rubio y con ojos azules y por qué va a ser más precioso rubio con ojos azules que uno moreno y con ojos negros pero siempre está el blanco como el triunfador bueno ese racismo o ese mi hija pues no sé está pololeando se dice pololear con un negro eso sería racismo superficial bueno que es una cuestión que por pura los judíos azkenes y sefardías bueno pues unos son más rubios y otros morenos porque han estado en climas distintos pero vamos y eso trae un gran si no racismo xenofobia decía a mi Uthman que yo es una de las cosas que a mí es más convencido que a la humanidad le costará mucho superar el color es tremendo con qué desprecio se mira a uno que es de otro color salvo como diría Levi-Strauss si sociológicamente intervienen otros elementos si tiene mucho dinero por ejemplo si viene un jeque si viene un pobre árabe a España de un muerto de hambre bueno pues es un mono ¿no? pero si viene un jeque de mucho dinero de Arabia Saudí de Catar y monta arma un equipo de fútbol bueno ese ya no se le puede tolerar más ¿no? pero siempre está el de los colones ¿no? pero el hay el tercero que para mí es el más peligroso es el racismo o semiracismo cultural también quería haber dicho otras cosas sobre la cultura pero voy a callarme a mí me parece peligrosísimo y es que cae en el tremendo error de suponer que por ser diferentes somos superiores y eso las fronteras lo hacen constantemente y esto que os voy a decir sobre todo en Chile y alguien que no es chileno tendría por qué decirlo pero es lo digo con todo respeto con absoluta y todo lo que digo lo digo también autocríticamente y me lo aplica a mí que quede claro ¿cuántos separan los himnos las banderas como si el otro hiciera bueno es decir uno oye un himno nacional y está diciendo bueno pues como si fuera el que lo cuento es privilegiado y los dos unos pobres enanos que no merecen nada les demos la nada yo no digo que no haya que tener símbolos claro que hay que tener símbolos pero con qué facilidad nos dejamos llevar a esas diferencias a esas diferencias que tendrían que ser accidentales y se convierten rápidamente en esto en un bueno pues en una forma en una forma de racismo ¿no? y esto se da especialmente en el campo de la inmigración inmigración fenómeno antiguo y hoy radicalizado porque porque los pueblos ricos atraen a los pobres los del norte al sur por los conflictos de guerra que podríamos hacer una una toda una no hay una ponencia estar hablando todo el día sobre esos conflictos y lo que están generando que es verdaderamente terrible ¿no? o como diría Hanar en donde el que sale bien pues sale con derechos humanos pero desnudo pero derechos después para poder estar aquí de residencia de trabajar eso no con lo cual ese derecho humano se convierte en una pura abstracción ¿no? y ahora hay muchas definiciones de que un emigrante yo creo que se pueden dar descripciones generalmente va de un tiene necesidades va de un lugar pobre a otro más rico tiene que desplazarse el desplazarse es terrible no digamos pasar el océano con toda la familia con todo eso eso es tremendo el y el desarraigo de aquello que más quería de lo que ha vivido de lo que le ha gustado ¿no? la marginación en la que queda queda siempre como un ciudadano de segunda o de tercera en fin ah es verdad que ha habido pueblos como los chinos los filipinos los indios que han tenido una tradición migratoria muy grande pero en esos momentos yo he vivido dos grandes invenciones una en este momento en España con bueno la mayor parte no son latinos son rumanos y magrebíes es decir del norte de África pero de latinos está está lleno ¿no? y y después hay un problema que yo siempre me no me lo creo cuando se dan estadísticas dicen bueno pues un millón cien mil magrebíes un millón rumanos después colombianos ecuatorianos bolivianos etcétera etcétera mentira porque yo veo chinos por todas partes no, no puede ser no puede ser o sea no, no es que no me lo creo porque yo veo latinos en Madrid pero vas a una provincia española y no ves menos poquito pero tú vas a cualquier pueblo el último y hay chinos entonces tienen que ser más no lo digo eso con todo bueno no sé cariño respeto bueno como un dato que me cuesta que me cuesta creer ¿no? y ya después también en las estadísticas hay una que es curiosa y que resuma un cierto las maravillas del lenguaje para decir lo que a uno le dé la gana ¿no? ponen bueno pues cien mil un millón después suelen venir ya entre los latinos los primeros los ecuatorianos colombianos bolivianos y miras pero si hay muchos más ingleses si hay muchos más alemanes va uno a las de las baleares a las canarias a toda la parte sur y son guiris como se dice allí ¿no? a esos no pero eso no se llama mi verdad se llama turistas residenciales que gracia estos son turistas residenciales bueno el sí que es cierto que últimamente ha sido impresionante antes de la guerra ahora como 4 o 6 años el 45% de los inmigrantes que venían a Europa 45 pasaban por España España pasó a tener de muy pocos pues actualmente entre 11, 12, 13 tanto por ciento los franceses tienen 10% que son esto que son musulmanes con los problemas de forma de vida a los cuales me refería antes ¿no? por los hay otros países por supuesto Irán, Costa Rica que tienen muchísimos y no se habla de ellos si estaba hablando de Europa porque lo conozco más ¿no? y yendo más adelante lo que hacen los países pues se blindan con la ley de extranjería y después acumulan lo de siempre una ley otra regla y otra regla otra regla que crea que era la ley tal y como quiere al al que al legislador ¿no? la actitud de los gobiernos a mi modo de ver hasta ahora es como como es habitual en general que eran completamente desplazados no hay previsión los gobiernos en general lo que están esperando son las próximas elecciones para tener votos pero que hay una previsión o que escuchen los los reportajes que les darán es decir o los libros que se escriben o los datos bueno esos quedan fuera con lo cual pues los problemas se plantean constantemente los choques que decía antes los choques de costumbres choques de costumbres y los y los flujos mediatorios tendrían que estar muchísimo mejor regulados ¿no? ahora están por ejemplo en Europa y no hace más que reunirse 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 no sale nada no sale nada y después la actitud de los ciudadanos es muy ambivalente yo creo que los ciudadanos en general tienen una actitud de racismo superficial del fenotipo si es negro subsahariano hay como un cierto rechazo al latino quizá también ahora si vienen y trabajan muy bien estupendo el ideal sería en el testigo esta actitud egoísta del racismo superficial es que vengan trabajen y se marchen ¿no? pero claro no tienen por qué marcharse y al mismo tiempo también ves situaciones verdaderamente a mí porque son dramáticas a veces en España cuando ves una pobre madre boliviana que tienen muchos hijos es otro tema ese que es bastante serio viviendo en una en dos metros cuadrados y eso sí al final lo que están haciendo es traer hijos a poblaciones que cada vez están más despobladas y que les van a venir muy bien para su sistema económico es decir que esa es un poco la situación ¿no? pero bueno además y este es el que quiero entrar y acabar el gran problema es además de económico social el cultural y es que las formas de vida tenemos que tolerarnos todas yo tengo que tolerar el velo en España y como cuando ya no sé eso es un millón un millón cien mil es un musulmán es un millón doscientos mil el velo y si estoy dando clase y entra una con velo le tengo que aceptar yo lo aceptaría pero diría que se lo quite pero bueno ahora si ya quiere y si viene uno descalzo también esto en Francia se lo han planteado y si viene uno desnudo también y si viene uno con el dicap que es todo casi todo y si viene uno con el burka que ya no lo identificas y si no quiere ir al ginecólogo porque es hombre y así 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 por poner algunos y hay algunos en los cuales uno puede dudar son costumbres son costumbres pero en donde yo no tengo ninguna duda es en si vienen con la costumbre que se hay que por lo menos parece que hay casi cuarenta estados pero hay hay ablación ablación del pittorismo eso prohibido radicalmente prohibido desintegrar desintegrar físicamente a alguien el asunto es quien lo prohíbe claro ojalá haya autoridades mundiales que tuvieran fuerza suficiente derecho y fuerza para que ciertas cosas no pudieran darse nunca no esto entonces esta es la situación y me lleva ya ahora sí que acabo a la última parte lo que podría ser no digo solución del problema porque no que además voy a voy a eliminar algunas cosas quería decir para no extenderme más el pues cómo podría mejorar todo pues con que hubiera una inmigración primero con que no hubiera si no se quiere que hubiera un turismo un turismo sano me parece excelente pero si hay una inmigración y fomentada de tal manera por las necesidades que es capaz de morirse del agua con los hijos yo no veo la solución que un cambio del modelo económico político mundial pero esto me supera si fuera superman podría hacerlo no lo soy y creo que no lo voy a ver además un modelo en el cual ciertamente las cosas cambien de tal manera que no tuviera que darse esta situación realmente trágica dramática de eliminación si ni siquiera se cumple el plan milenio 2000 como para que se cumpla una situación como la que estoy diciendo yo que es en este sentido ideal no idílica ideal ahora sin embargo si mínimamente si podríamos ayudar a mejorar la sanidad la educación las infraestructuras en los países pobres por cierto de una manera seguro que será interesada como lo hacen todos los estados pero China está haciendo mucho más en África yo creo que en esto que Europa poniendo estructuras escuelas que es lo primero que hay que hacer lo primero que hay que hacer ¿no? después también se podría por ejemplo no quitarle sus materias primas que es lo que Chomsky siempre decía bueno pero si claro les quitamos las materias primas y podemos después allí de jefes a unos títeres ¿no? en países que han sido fruto de la colonización hechos entre tribus que no se entienden son distintas tienen distintas costumbres bueno dar minicréditos es algo que se está haciendo que se empieza a hacer o cupos para ir y volver que posibilitarían que la gente pudiera estar en un finito y volver si le va mal no le va mal y de vuelta yo creo que hay una serie de pequeñas cuestiones que también podrían mejorar esa situación ¿no? ahora el en cualquier caso sí que queda claro porque hay entre que choques culturales los vamos a tener siempre otra cosa es que sean choques suaves ¿no? somos muy distintos ¿qué vamos a hacer? somos distintos culturalmente yo suelo poner o le va a poner después lo pongo ahora viene desde Darwin esto ¿no? genéticamente si hacemos un círculo pequeño somos casi clónicos como decía culturalmente diversísimos pero universalmente si uno no quiere caer en el relativismo tiene que haber algunos principios que valgan para todos por ejemplo todos somos iguales ante la ley no se puede discriminar a alguien a dicha ley pero claro en las costumbres que somos distintos es que bueno me gustaría yo ejemplos podríamos penar miles hay una cosa que me hace gracia a mi me gustan mucho los chistes y por ejemplo los chistes de Jaimito me hacen mucha gracia pero claro se lo cuentas a uno en Finlandia y se entera ¿no? o a un catalán ahora que no tengo catalán aquí yo les quiero mucho estoy a favor de todo lo que quieran pero pero es que es un humor que es muy distinto o sea le cuenta un andaluz a un catalán un chiste y no lo entiende cuenta y dice ¿y por qué sirvió un catalán? bueno lo entiende el andaluz ¿no? yo me acuerdo que estaba en México con unos amigos y habían entrado a ver una catedral y como yo catedrales ya he visto casi todas no tenía ningún interés en ver nada más me quedé con con una japonesa que era la mujer de uno de los que había entrado ¿no? y me decía que no que en Japón no hay chistes y el lector reíste me dijo de cosas ¿qué es un reíste de cosas? no lo sé después le conté un chiste verde japonés y se rió bueno o sea que cuando uno toca ciertos temas parece que se puede es decir la traducción radical pues a lo mejor no es total pero bueno en cualquier caso a uno se nos ocurre unas cosas que a uno se nos gustan otras y ahí no hay y eso pues bueno el beso no es lo mismo en esto en Japón por ejemplo el beso siempre tiene algo de erótico ¿no? en aquí os dais uno en la parte en occidente en Europa dos en la oriental tres los árabes serán cuatro bueno pues fin después lo que sea ahora ¿cuál sería para acabar he dicho ya algo siendo en estos tres en estos tres círculos concéntricos que he puesto ¿qué es lo que yo digo para acabar y sobre todo teniendo en cuenta todo lo que he dicho antes o he sugerido sobre bioética? bueno integrar a mí es una palabra que me da un poco de miedo ¿qué es eso de integrar? es integrar por ejemplo en España yo en lo que veo a los que vienen de fuera se les integra en el consumismo en el corte inglés eso no es integrar a ningún modo de dar por ejemplo romper con su vínculo donde proceden yo creo que eso no habría que habría que mantener ese vínculo ¿no? que se integren sí que uno evidentemente entre en el juego de derechos y deberes de donde está pero con la vista puesta siempre de ahí donde partió ¿no? y no explotar es decir no utilizarles como mano de obra que es lo que se utiliza muchas veces e incluso se dan argumentos a favor de la inmigración por mano de obra mirese no es un argumento alguien está ahí porque quiere y si cumplen si hay requisitos nadie tiene que decirle que no esté ahí ¿no? después integrar lo he dicho antes es el respeto mutuo en deberes y derechos y respecto al mestizaje el mestizaje viene de Misticius mezcla que hay una frase de Livingstone que eran muy resistas y decía que los y ha quedado como no va a quedar decía Dios hizo a los blancos y el diablo a los mestizos ¿no? como si hubiera sido una una combinación hecha por lo bueno y por lo malo bueno el mestizaje cuidado con lo que algunos la obsesión del mestizaje si uno habla de mestizaje genético está errando a mi modo de ver porque está suponiendo ya que hay genes no, si somos ya todos iguales el mestizaje genético no tiene por qué haber ya hay está dando por supuesto que somos distintos genéticamente no somos distintos genéticamente y por lo tanto si es importante no el del multiculturalismo afortunadamente yo creo que ya muy superado sino el de intercultural es decir ver las otras culturas como posibilidades que le pueden a uno enriquecer y uno como posibilidades que pueden enriquecer al otro pero sin sacralizarlo yo creo que en esto nos podemos pasar yo cuanto más vueltas demos al mundo cuando más conozcamos costumbres de otros mejor pero pensar que en el momento en que juntas varias culturas ya la cosa va a mejorar es falso en la antigua Yugoslavia fue al revés de la misma manera que hay países como son los países nórdicos que no se han mezclado culturalmente con casi nadie Islandia, Finlandia y son sumamente pacíficos es decir que cuidado otra cosa es que sean países que si tienen capacidad de tener interculturalidad pues pueden ir a otros sitios eso sí que es verdad ¿no? pero bueno sería interculturalidad respeto real a las costumbres que sean costumbres que no vayan contra insisto derechos humanos hay algunas costumbres que plantean grandes problemas incluso morales por ejemplo costumbres que son realmente de muy mal gusto y permitirlas el yo me acuerdo que de pequeño había un barrio en donde Portugalete que eran que eran muy traviesos y esos a veces hacían competiciones a ver quién escupía más lejos ¿no? como es una costumbre que no no sé yo si se puede tener una tolerancia especial ¿no? pero en conjunto costumbres si a usted le gusta el flamenco que le guste a usted le gusta el chistu que le guste y ya está si se puede entender pues mejor y si no se puede entender no pasa nada pero pero ninguna tolerancia con el tercer círculo con aquello que sea inmoral en la mayor parte de estos países de estos países de este mundo son los ciertos ya se tortura en algunos sitios dirá es que es una costumbre sea o no sea costumbre es una inmoralidad hay que prohibirlo hay que condenarlo eso se haga donde se haga y como se haga es que quemar a las viudas viene de lejos quemar a las viudas es una auténtica inmoralidad y por lo tanto fuera o sea las costumbres tienen su techo y ese techo lo pone la moral si uno no quiere caer en el puro relativismo y si cae en el puro relativismo lo que hace es negar la moral y hablar de otra cosa y ya no digo más que equilibrio mucho entre deberes y derechos combinar en lo posible las costumbres en lo posible y después respetar aquello que uno no le gusta hay cosas que desea en las costumbres y hay cosas que no desea no le no le en el viaje en el avión no fue que en el viaje en el avión me iba discutiendo yo con dos españoles y que han medido al Congreso son muy buenos amigos y entonces me decían que a mí no me gustaba el flamenco porque no lo entendía y de qué voy a hacer pues no lo entiendo es decir una de las cosas más bonitas en la vida es respetar lo que lo entiendan pero vosotros al coro de la reta o los acordes que hacemos nosotros aunque se estén oyendo pues nos pueden parecer más indiferentes pues respetarlos es decir y después respetar muchas veces lo desconocido yo creo que es un primer paso para avanzar culturalmente y sobre todo para poner en marcha lo que es el último y el más importante tema de la inmigración de las relaciones nuestras que es la ética que por cierto la bioética es una parte de la ética muchas gracias agradecemos entonces al profesor su exposición me pareció muy interesante y abordo un tema que tiene tremenda actualidad el tema de la migración que es tan antigua como la humanidad misma correspondiente con la frase de aquella que usted recogió ofrecemos entonces de acuerdo a lo programado la palabra quien quiere hacer preguntas o algún tipo de comentarios respecto a la exposición que nos ha hecho el doctor Sánchez ofrecemos la palabra entonces bueno primero agradecer sus palabras su intervención su charla porque ha sido muy ilustrativa y bueno tengo muchas inquietudes pero yo quiero plantear en este momento una el tema de la migración sobre todo la inmigración emigración ha venido a desestabilizar al Estado en Europa en América Latina donde haya inmigrantes hay una desestabilización del Estado del Estado Nación una desestabilización de las estructuras de las instituciones de la cultura no obstante no obstante muchos Estados intentan conservar su estatus quo y en vez de integrar al otro diferente a mí lo que se hace es promover políticas no de integración sino de asimilación y entonces eso genera un choque mucho más fuerte y yo en una mirada panorámica del mundo de la geografía mundial lo veo en Europa pero lo veo también en América Latina hay un deseo de asimilación y si usted no se asimila a nuestra cultura usted se tiene que ir ¿por qué? porque seguimos con esa lógica de la homogenización y entonces intentamos homogenizar a través de la cultura homogenizar a través de las artes homogenizar a través de la educación de la política etcétera y entonces hay un choque bastante fuerte entonces no sé me gustaría que se refiriera en lo posible a ese tema de la integración versus asimilación primero y lo segundo es que bueno usted menciona Hannah Arendt en algún momento cuando está hablando de los derechos humanos usted bien sabe que Hannah Arendt es bastante crítica de los derechos humanos porque de alguna manera cuando un ciudadano deja su país de origen y llega a otro país de destino está abandonando bueno está abandonando muchas cosas pero está abandonando su condición de ciudadano y nosotros tenemos la tendencia a que los derechos protegen al ciudadano pero entonces es que pasa con aquel que está abandonando su condición de ciudadano ¿quién lo protege? bueno quedan los derechos humanos ¿cierto? sin embargo muchos países han tomado los derechos humanos y los han incorporado en su constitución y los van convirtiendo en derechos civiles entonces la pregunta es a ese que no es no es ciudadano o a veces hasta ciudadano de segunda categoría ¿quién o qué lo protege? esas dos inquietudes gracias la verdad es que no sé casi casi poco tendría que añadir porque en todo caso hacerme eco de lo que has dicho porque yo creo que ha sido una buena descripción de lo que de lo que hay ¿no? y y ya dar un paso más pues el paso ese más es tener un poco como como el punto de apoyo ¿no? para bueno respecto hombre quizá yo no no utilizaría una expresión tan fuerte como desestabilizar el estado ¿no? también en mí hay una parte que está tomada un poco mitad en serio mitad en broma a mí cuando los estados se desestabilizan me gusta porque los estados muchas veces son un conjunto petrio ¿no? de bueno pues no sé una estructura en donde por encima de todo está el dinero y hace que ese estado sea inamovible y debería de cambiar en muchos aspectos es decir a mí si por ejemplo ha cambiado algo que no tanto como parece el movimiento el movimiento de los indignados en España pues me pareció estupendo porque desestabilizó cierto tipo de comportamiento que parece hubo una especie de poner en cuestión aspectos que bueno que parecía que eran muy rígidos yo pondría mucho más en cuestión pero digo que que eso que se destabilice claro lo que pasa es que la desestabilización la que podríamos llamar negativa o a la que te refieres tú se da cuando el estado además se ve o inerme o no es capaz como en general ha sido así de de ver una masa de personas que vienen de controlar aquello y aquello bueno se desborda y crea una serie de problemas grandes que además yo creo que son muy parecidos en todos los sitios digamos como 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 parte común yo viví en Alemania esto cierto tiempo yo ahí fui a hacer la tesis doctoral no la hice allí pero fui a hacerla y en aquel momento eran los últimos españoles que que esto que había los castar writers como trabajadores en Alemania y es curioso los alemanes protestaban de los españoles igual que ahora los españoles de los latinoamericanos había una semejanza tremenda pues meten ruido se acuestan muy tarde ponen la música muy alta etcétera etcétera igual si uno vive yo vivo muy cerca a dos pasos hay un barrio que son dominicanos aquellos que es el pequeño Caribe Madrid bueno claro el ruido es inmenso etcétera etcétera ¿no? pues pues y eso eso crea problemas de 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 pero claro el este una pequeña diferencia entre Alemania y esto y esto y España el trato en general que yo vi en Alemania a españoles italianos romanos y boslavos fue mejor mejor que el que yo veo que se da en España a los inmigrantes con una diferencia y es que en Alemania no cumplías esta ley y a las 48 horas estabas en la frontera y en España no en España es un bueno es un caos uno puede presumir de que la han expulsado cuatro veces casi ha ocurrido es decir que después hay y eso indica eso sí que me parece a mí que es una o por ejemplo estos dominicanos están viendo ruido ahí ¿por qué no hay inspecciones? y mejoran porque claro se habla mucho siempre bueno las necesidades básicas sanidad y educación el primero de los derechos es el hábitat la vivienda viven a veces 20 40 en 2 metros cuadrados ahí no se puede vivir entonces bueno eso sí que produce yo creo que produce y después genera rencillas genera choques entre la gente entre la población se produce el dumping también en el trabajo si esto pues si cuesta 5 euros yo voy y se lo hago por un euro bueno y hay cantidad de problemas problemillas problemas problemazos bueno no ha llegado la sangre al río no ha habido en Alemania sí y en Europa están creciendo los partidos neonazis pero vamos como la espuma y por la inmigración eso es un hecho en Holanda en Alemania en Inglaterra tremendo y en Francia no digamos pero si en Francia son mayoritarios en la supuestamente democrática revolucionaria Francia pues Le Pen va en las encuestas va la primera eso sí hay una desestabilización ahí la desestabilización de la y sobre todo yo diría desestabilización de valores morales que eso es lo que más me preocuparía a mí que la reacción tenía que ser otra no solo la autodefensa es comprensible a veces es comprensible porque claro hay momentos en los que yo que soy muy partidario de la bueno muy partidario de ayudar bueno el débil en este momento es el inmigrante ¿no? naturalmente que se cuela mucha gente ahí o sea un inmigrante colombiano me parece un tipo excelente pero el sicario que viene aprovechándose de la inmigración es otra cosa ¿no? pero en el caso nosotros hemos tenido siempre mi difunta mujer y yo una teníamos como dos o tres principios que nos parecieron siempre íbamos a respetarlos para mantener una visión del mundo determinada una visión del mundo que pues llamaría progresista una era no llevar nunca si somos partidarios de la educación pública no llevar nunca a un a un esto a un hijo a un nieto a una privada nunca y si no lo hace bien esa obra supliremos en casa pero lo que no puede ser es como tal yo soy de izquierda yo digo usted al colegio inglés de no sé qué usted ni izquierda se dice nada entonces pero eso está así lleno ¿no? bueno entonces lo primero es un incoherente segundo le falta bastante vergüenza el pero claro hay situaciones cuando iba a entrar mi nieto en la guardería no podía porque había delante de él tres ecuatorianos no estaban legalizados o regularizados como se dice estaba pagándoles yo y no podía entrar hombre te chirría te chirría y se sale al Estado y diga mejor eso pero problema si me los plantea a mí como no se los planteara aquel que tenga una rabia xenófoba o racista grande porque en Europa hay un humus racista bastante grande eso es verdad es decir como dato ha dicho es cierto no ha llegado a grandes desestabilizaciones pero a cambiar el mapa político sí el mapa político ha cambiado después eso es un dato y entonces claro ahí se puede llegar a el extremo que tú dirías el asimilarlo ¿no? un tema muy judío por cierto el asimilado y un tema muy de Hanari que has citado también ¿no? y sus disputas con Schoelen son excelentes en este terreno ¿no? bueno al menos hay que plantear un problema bien grande yo creo que la asimilación estoy en contra total al que viene de fuera hay que elegir exigirle que cumpla las reglas igual que cuando unos genes entran de una célula en otra se acomodan a las reglas es que no hay más remedio a las reglas pero nada más que las reglas de convivencia a las básicas a las fundamentales el resto que mantenga sus costumbres el resto que mantenga sus costumbres la asimilación me parece que sería como borrar borrar su historia borrar su memoria que yo no veo por qué hombre con tal de que ellos a mí hay cantidad de costumbres que tienen que no me hacen ninguna gracia o sea no me gustan parece que son a mí me puede parecer que son excesivamente tradicionales pero bueno si se mantiene todo eso dentro de lo que son los cauces normales de convivencia comunitaria estatal pues me parece que está bien nada más y después lo que has dicho dejar a nadie me parece importantísimo y no diría nada porque lo has dicho perfectamente o sea a mí me dan todos los derechos humanos pero después no puedo trabajar no puedo ir a la escuela no puedo no mire esos derechos humanos que aterricen que sean al final derechos del ciudadano en eso he insistido digo el nombre porque es un buen amigo y ha insistido el que más yo creo desde hace mucho tiempo en España que es Javier de Lucas en que ya está bien con tanto derecho no todos los derechos todos los derechos no los derechos se aplican los derechos tienen que tener precisamente su consecuencia práctica y de eso protestaba y de otras muchas cosas Hannah Arendt otro personaje un personaje por cierto muy poliédrico porque yo de Hannah Arendt hay cosas que me gustan otras menos tampoco la he considerado tan gran pensadora como suele ser considerada y después hay algo que no he entendido nunca y si no lees el libro que escribió sobre ella este Günther el primer marido ella dijo que estuvo enamorada de Heidegger hasta el final Heidegger puro nazi y ella judía yo no lo entiendo debe tener unas barreras el amor o decir no pero por demás totalmente de acuerdo con lo que ha dicho ¿Alguna otra pregunta? Usted ha dicho que debemos respetar realmente las costumbres que no vayan en contra de los derechos humanos pero son los estados los que están obligados a promover y a difundir los derechos humanos entonces ¿cuál es la solución para promover esto? en derecho internacional o la educación a nivel nacional ¿cómo ¿cómo se puede llegar a conjugar esto? Sí bueno por lo que dices veo que efectivamente que las costumbres bueno ser por una parte respetadas en cuanto a costumbres mores como mores porque no va a tener uno no sé el derecho a podemos poner miles porque yo estoy seguro porque además no solo aquí no solo entre Tailandia y Europa seguro que entre Villa del Mar y Santiago hay costumbres distintas también ¿no? y cada uno bueno pues es muy dueño de ¿por qué tan dentro de las formas de vida? ¿por qué es que somos así? el mundo de la cultura es variadísimo siguiendo a Dawkins los genes son muy parecidos los memes son muy variados las unidades últimas últimamente ya se va dejando eso pero las unidades últimas de esto de de cultura son muy distintas ¿qué vamos a hacer? ¿no? entonces el Estado al menos mi idea de Estado es que no solo tiene que meterse en la vida de de los ciudadanos de la siguiente manera primero defendiendo los derechos humanos de dos formas uno respetándolos respetándolos es decir que sean costumbres o no sean costumbres que esos derechos humanos se respeten y otro no promoviendo una visión del mundo determinada sea musulmana católica laica no, no sino promoviendo que cada uno pueda desarrollar su forma de vida eso sí eso que últimamente se habla mucho si tiene que entrar en la constitución el derecho a la felicidad o no a mí no me gusta plantear así pero sí ayudar a que cada uno pueda realizar aquel proyecto de vida que deseo con tal vuelvo a repetir que respete los los la la moral los derechos humanos y que no entre en conflicto con terceros yo creo que esa es la labor que tú lo decías educativa del estado que es la que tiene que hacer otra cosa es cómo se hace porque ahí hay estados más más neutros que dicen al estado en último término al estado libertariano dejemos cada uno que vaya puesto tengamos a la policía en su sitio para eliminar todo aquello y otro que sería el más mío el más libertario y es que yo creo que habría que hacer una auténtica revolución cultural no como la de Mao tampoco la conozco como para para poder juzgarla sino desde la guardería ¿qué es esa guardería? también desde la guardería yo creo que habría que mucho 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 insistir en en el respeto al otro pero mucho pero insistir de una manera muy práctica no cartelitos y tal que están muy bien cartelitos no hoy jugamos al fútbol contra el Real Madrid bueno me parece muy bien sino una praxis cotidiana cotidiana la idea de vida cotidiana es fundamental para mí es uno de los temas claves la vida es vida cotidiana momentos heroicos hay muy pocos la vida cotidiana yo creo que la educación ya sí ahí sí que el estado debería de sin cesar promover valores valores como el del respeto por ejemplo eso me parece que sería esencial y que el otro puede tener una forma de vida distinta la misma y verlo como una posibilidad no como un encontronazo eso es lo que así te diría de los derechos humanos y las costumbres Mauricio Fernández del programa hacia pacífico preguntarle simplemente qué importancia o qué efectividad mejor dicho tienen las políticas públicas y la ley en la configuración cultural de las naciones esto se lo pregunto porque bueno dado el caso que hemos estudiado en el programa hacia pacífico hay países como Malasia o Indonesia que tienen una gran diversidad no solamente de religiones en sí sino de distintas culturas además de las nativas están las chinas y las hindúes que se configuran y conviven perfectamente sin ningún problema pero esta tolerancia que se da entre esas distintas naciones se podría dar gracias a que existe una ley de tolerancia se podría decir sí pero no son culturas legalistas entonces ahí es donde entra la cultura o quizás esta ética cultura entonces quisiera saber eso qué tan efectivas terminan siendo en la actualidad las políticas y las leyes electorales bueno yo no me iría tan lejos o sea por ejemplo España que para el que no ha estado allí he dicho de una manera muy a mi modo España no es es un concepto no es una realidad es decir las diferencias son monumentales entre un gallego y un valenciano los que no no tienen nada que ver bueno tienen muy poco que ver más diferencia que puede haber entre un catalán y un finlandés es decir que esto Levi-Strauss decía en lo crudo y lo cocido que para ver naturalmente lo que es un país que se fije uno en la comida en España cada 100 kilómetros cambia la comida es una cosa también y eso ha traído eso ha traído bueno es así en toda Europa tampoco había que decir pero quizá en España es más exagerado ahora yo aquí me imagino que ha tenido muy poca repercusión pero el referéndum en esto en Escocia es un caso los escoceses han tenido un referéndum de independencia lo han perdido pero ellos querían independizarse del Reino Unido porque tienen aparte de petróleo tienen otras costumbres los italianos están bueno en la Liga del Norte también y ya no digamos en Centro Europa es decir que hay una cantidad de problemas que en algunos casos se convive claro lo tuyo es cuando se convive bien y por qué se convive bien y si es efectiva la norma para que se conviva bien yo en algunos países lo que creo es que se convive mejor porque tienen una tradición mucho más pacífica a lo mejor ahí no sé pues soy muy muy personal muy subjetivo pero a mí por ejemplo las culturas budistas son muy tolerantes han sido poco invasivas bueno la paz y la vida ha sido algo que ha estado muy en el centro de sus vidas entonces es más fácil es más fácil porque tiene una gran tradición para hacer o sitios como Tailandia que no los conozco en el Estado China incluso pues uno por la mañana puede ser budista por la tarde taoísta por la tarde confucionista no pasa nada nosotros tenemos unas religiones monoteístas terribles y eso ha configurado que la guerra de los 100 años la guerra de los de los 30 años en Europa es tremenda la primera guerra mundial la segunda guerra mundial si está bueno pues ahí yo creo que también primero son tradiciones son tradiciones culturales y lo que ocurre es que tú decías claro los poderes públicos los poderes públicos bueno tienen muchas manos pero todo en último término tiene siempre su parte normativa yo las normas justas me parece que son necesarias y que además son un elemento clave en la ética y en la filosofía política entendida como prolongación de la ética yo creo que las normas claro pueden ayudar y mucho y mucho y yo estoy seguro que en algunos países han ayudado esas normas estoy seguro ahora lo que pasa es lo de siempre las normas como se aplican si se aplican bien pues naturalmente son entonces son efectivas si no se aplican bien pues yo tengo la la impresión que por ejemplo que países como Suecia la normativa hizo hasta ahora al menos que hubiera una tolerancia muy grande entre propios y extraños porque ahí tenían unas leyes muy serias en este en este sentido en otros lugares pues yo me imagino que no y en este momento en el caso por ejemplo un caso un caso que hay en España que es teóricamente muy bonito lo comentaba yo con Blanca Blanca lo conoce bien pero prácticamente muy complejo la independencia de Cataluña bueno que seguida va a ir la del País Vasco si no tiene ya un tanto por esto muy elevado de independencia la ley que hace ahí para trincherarse repetir y repetir y repetir y repetir porque uno de los defectos a mí me parece que muchas veces hay bueno el legalismo es eso bueno este artículo remite al otro el otro el otro el otro y podemos llegar así hasta Adán y Eva ¿no? es decir ¿cuándo tiene que cambiar? ¿cuándo tiene que insertarse en la vida de la gente? bueno yo creo que eso es un que eso para mí con esto acabo lo que creo es que el legislador o el que se dedica al derecho tendría que abrir mucho mucho más su campo y culturizar mucho más el derecho o sea en vez de hacer algo tan formal tan formal tan formal ¿no? que no sé que se nutra más de lo que es la vida de la gente ¿no? me parece que es así como podría ser eficaz y después por mucho que sea eficaz lo que sí vamos a hacer hasta que desaparezca este mundo conflictos vamos a tener siempre otra cosa es que se aminoren o que se haga aquello de la insociable sociabilidad de Kant incluso hasta una paz perpetua que en las diferencias a mí me parece que en las diferencias nos respetemos ¿no? que en las diferencias nos respetemos eso me parece que es lo más importante de todo de todo este asunto gracias ofrecemos la posibilidad de hacer alguna otra pregunta al profesor si no hay más se mencionan las preguntas avanzadas las labores Blanca si quiere cerrar la actividad que hemos hecho bueno primero darle las gracias a Javier por habernos acompañado y haber aceptado la invitación de venir a a conversar y a reflexionar con nosotros darle las gracias a ustedes por venir por acompañarnos queda hecha la invitación para las futuras conferencias en el marco de lo que hemos venido haciendo dentro del programa de bioética y nada ya estará a disposición el texto que nos ha comprometido Javier sobre este tema un texto más actualizado que el que le hemos dado a ustedes en donde Javier me hizo la aclaración que por favor la dijera que la bibliografía que está en este texto que le hemos dado no la ha desarrollado él o sea que la conferencia la dio pero que la bibliografía no la desarrolló él y por tanto hay muchos autores que no son de su entero gusto la di hace muchos años yo creo que como 10 y en 10 años uno cambia muchísimo eso es lo que es bastante bueno bueno levantamos la sesión muchas gracias a todos gracias 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 Gracias.